Hola amigos como están? Bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a preparar una receta riquísima y muy fácil. Es un picadillo de pollo que va a quedar delicioso. Así que no se vayan, acompáñenme hasta el final de este vídeo y vamos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar medio kilo de carne molida de pollo, tres zanahorias, un chayote, estos ya los tengo picados en cubitos, también una calabacita y una papa grande. La papa aquí la tengo en agua para evitar que se me vaya a oxidar y también ya los tengo picados. Un elote rebanado, también tengo una taza de champiñones y ya los tengo laminados. Cuatro jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo y cuatro chiles guajillos. Unas ramitas de cilantro, un poco de comino y sal a su gusto. Bueno vamos a empezar a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los jitomates. Yo aquí ya tengo una ollita con agua caliente y los voy a ir agregando. También voy a poner la cebolla, el ajo y los cuatro chiles guajillo. Vamos a esperar hasta que los chiles estén bien remojados y los jitomates estén bien cocidos. Cuando ya estén listos les vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar un poco. Cuando se están cociendo los jitomates y los chiles vamos a poner otra sartén. Aquí vamos a preparar el picadillo y le vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a dejar que se caliente muy bien. Cuando ya esté bien caliente vamos a agregar la carne molida de pollo. Aquí le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a dejar que se empiece a cocinar muy bien la carne. Ya que la carne empieza a dorar le vamos a ir agregando las verduras. La zanahoria, la calabaza, también el chayote, la papa, el elote y los champiñones. Vamos a ponerle un poco más de sal. Aquí también le vamos a poner las ramitas de cilantro y vamos a mezclar todo muy bien. Aquí vamos a dejar la verdura con la carne más o menos unos cinco minutitos para que se vaya zancochando. Mientras vamos a ir agregando aquí al vaso de la licuadora los jitomates que ya tenemos cocidos. También los chiles, la cebolla y el ajo. Aquí vamos a agregarle cominos. Lo que agarremos con nuestros tres dedos y se los vamos a poner aquí. Vamos a ponerle sal, un poquito de agua y lo vamos a moler. Ya que está todo listo, vamos a agregar lo que molimos aquí a la sartén. Le vamos a agregar más agua hasta que cubra nuestras verduras con la carne. Le vamos a mover y aquí vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 20 minutos o hasta que las verduras estén bien cocidas. Y bueno, este picadillo de pollo ya está listo. Se ve riquísimo. Ya le voy a apagar a la estufa y ahora me voy a servir y voy a probar. Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedó. Quedó delicioso. Además, este es un platillo muy completo porque tiene muchas verduras y su carne y está de verdad riquísimo. Yo los invito para que lo preparen ya verán que les va a encantar. Muchas gracias por haber estado en un video más aquí en mi canal. Aquí nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!